Ante el fenómeno del niño que comienza a reflejarse en varias partes del departamento, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, envió un decreto invitando a los 42 alcaldes municipales, a los herentes de empresas municipales, autoridades ambientales, policía y otros entes de control para que tomen acciones de control y vigilancia con el fin de garantizar el uso eficiente del recurso hídrico. Según el coordinador técnico de CODEPAR, Diego Victoria, se va a trabajar y apoyar con asistencia técnica a aquellas alcaldías que así lo requieran, en el marco de la invitación que ha hecho la gobernadora a los señores alcaldes y alcaldesas del departamento brindando toda la capacitación de asistencia técnica con las secretarías e institutos. Por otro lado, esta semana se analizarán junto con Acuavalle los planes de gestión del riesgo de cuatro municipios con acueductos críticos que necesitan una intervención prioritaria. Se han identificado cuatro acueductos críticos que, si bien ahora están garantizando agua, si se intensifica y se amplía la época de verano intenso, habría dificultades, por lo que las acciones están encaminadas a evitar racionamientos en aquellas localidades que tienen un nivel crítico como son Vige, San Serma Nuevo, San Pedro y la Cumbre. El Gobierno Departamental invita a la comunidad a acatar las recomendaciones en el hogar para el uso adecuado del agua por esta época de sequía que, según el IDEAN, duraría hasta finales del mes de marzo o abril.